Buen día, muchas gracias por estar compartiendo este vídeo conmigo. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Católica de Córdoba y al ITESO por permitirnos esta colaboración conjunta, este intercambio de experiencias académicas que ya hemos iniciado desde hace un semestre y particularmente la invitación que tengo el día de hoy para platicarles un tema en materia de anticorrupción o en materia de análisis de la corrupción desde el punto de vista regional latinoamericano y también por qué no en su impacto internacional. Es importante presentarme, mi nombre es maestro Marco Antonio Cervera Delgadillo, soy abogado egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y TESO en la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco, México. Soy profesor de dicha universidad desde hace más de 17 años y profesionalmente me dedico a los temas de anticorrupción y transparencia, fiscalización, etc. Soy un convencido de la materia que además lo he combinado con la maestría en estudios de Economía Sectorial Internacional en España y de Derecho Internacional Público en Holanda. Bueno, el planteamiento inicial o las preguntas a contestarnos serían ¿Cuáles son los niveles de la corrupción? ¿Cuáles son los impactos sociales de la corrupción? Y en un tercer momento, creo que la parte más importante, ¿Cómo se controla o cómo se resuelve esta problemática? Los niveles de la corrupción. A veces pensamos en que la corrupción solamente puede darse en ciertos sectores o en ciertos niveles. Digamos que la problemática es diferente. Se puede dar, la corrupción se da en el sector público y privado. No es un concepto exclusivo del sector público, aunque es ahí donde más se ha mencionado o donde más se ha señalado, a nivel mundial y específicamente a nivel Latinoamérica. En el sector público sucede y es donde más se ha regulado y donde más se ha insistido. Sin embargo, es importante señalar que, por ejemplo, aquí en México, existe una Ley General de Responsabilidades Administrativas que por primera vez, y en virtud de una modificación también constitucional, por primera vez incluye en este catálogo de faltas administrativas a los particulares, es decir, a las personas y a las empresas que se confabulen con actores públicos en la Comisión de Actos de Corrupción. Es decir, también ya estamos incluyendo a este sector. ¿Por qué? Porque también sucede en el sector público y en el sector social y en el sector privado. Es decir, la corrupción es un fenómeno. La corrupción es un fenómeno que sucede todos los días en todos los sectores, en todos los ámbitos. Es decir, no solamente el gobierno o el sector público actúa de modo propio en la comisión de este tipo de faltas o delitos, sino que también en muchas ocasiones se requiere la participación de los particulares en la comisión, en la confabulación de estos acontecimientos indebidos en el uso de los recursos y atribuciones públicas. Por lo tanto, hablemos de que implica a todos los sectores y no es solamente exclusivo de México, de Argentina o de cualquier país latinoamericano, sino que es un fenómeno mundial. Ocurre en todos los sectores. Ahora, en cuanto a los niveles. En cuanto a los niveles, yo podría decir, podríamos tener como tres niveles a nivel general. Uno, el primer nivel de gobierno, el primer nivel público, integrado por las altas esferas de gobierno, de servidores públicos, de instituciones, hasta mandos medios y, por último, como los mandos más inferiores o de mayor, digamos, contacto social o contacto con la población. Aquí es donde algunos estudios hacen como la distinción. Cuando estamos hablando de países con altos niveles de corrupción, como podría ser México y varios niveles de Latinoamérica o varios países de Latinoamérica, estaríamos hablando que la corrupción ha sido un fenómeno que se encuentra en los tres niveles del sector público o en los tres niveles de la sociedad. Alto, mediano y bajo ingreso. Alto, mediano y bajo nivel de mando público. Es decir, sucede en todos los niveles. Desde el nivel directivo, desde el nivel superior y hasta el nivel de contacto directo con la población. Es decir, la corrupción sí tiene una permanencia diaria en las actividades públicas y permanentes de la actividad de gobierno, de la actividad social. Está en todos los niveles. La gran diferencia, o digamos una de las diferencias más importantes que se percibe con aquellas economías o aquellos países que no están tan permeados con este fenómeno de la corrupción. Ojo, esto no significa que algún país no tenga corrupción. Creo que no podríamos estar en algún caso. Si hay niveles mucho más bajos que en países que se han denominado como los primeros lugares de menor corrupción, como países de Europa del Norte, Noruega, Dinamarca, Holanda, etc. Algunos países asiáticos, obviamente Estados Unidos, etc. Son niveles de menor impacto. Es decir, la corrupción se percibe en algunos altos mandos superiores de la política, del sector público, en donde ahí todavía existe el fenómeno de la corrupción. Sin embargo, estas altas economías o estos altos estándares anticorrupción han logrado que los niveles medios públicos y sociales y los niveles más bajos o de contacto social sean los que menos estén premiados y es por lo tanto donde menos se percibe la corrupción, dejando la corrupción a altos niveles de decisiones o a altos niveles económicos. Ahí es como la primera distinción que habríamos que ver. Existen las economías donde prácticamente está permeada la corrupción en todos los niveles y otras en donde se focaliza ya en los altos niveles superiores dejando de ser tanto un fenómeno social de la vida diaria. Por un lado, los impactos sociales de la corrupción y es aquí donde quisiera hacer un énfasis interesante. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir en economías latinoamericanas digamos que son importantes, que tienen un peso específico como es Argentina, en el cono sur y México un poco más hacia la economía del norte y tenemos, digamos, geográficamente y culturalmente algunas distinciones sin embargo, en materia de Latinoamérica podríamos estar casi hablando de un factor común que nos sucede a todos específicamente en Latinoamérica y les voy a decir por qué. Miren, la corrupción no es un fenómeno que ciertas comunidades o ciertas poblaciones o ciertas ciudades o países o ciertas personas lo traigan como una cuestión genética que se ha dicho o como una cuestión ya inherente a ciertas personas que viven en ciertos países. No. La corrupción, desde mi punto de vista y es un punto de vista muy personal ha surgido a partir de prácticas que se han tolerado que se han encarnizado en ciertas sociedades y que precisamente esto es lo que ha hecho que se generen esquemas culturales que sea parte de una cultura así como lo puede ser una festividad una alimentación, una creencia grandes estudios inclusive la política nacional anticorrupción que tiene México ha puesto esa focalización de que existe la creencia de las tolerancias a la corrupción y eso es lo que nos pasa en los países latinoamericanos que la hemos normalizado es decir, así como el fenómeno de la violencia el fenómeno de la corrupción se ha normalizado en nuestras vidas de alguna manera se entiende como una necesidad diaria o como un acontecimiento diario este es el principal impacto social de la corrupción el impacto más peligroso de la corrupción es contribuir a mantener ese círculo vicioso de creencia que la permite, la tolera y obviamente no la sanciona y al no sancionarse se le vuelve a dar vuelta al círculo social al círculo de defecto, de vicio en donde la corrupción sigue estando ahí alimentándose todos los días yo les comento a mis alumnos y a mis alumnas de todos los semestres que tengo en el ITESO les digo, a ver, si en algún momento tú cometes un pequeño acto de corrupción que puede ser darle una cantidad de dinero a un agente vial porque te detuvo de brincarte un trámite pedir un favor indebido a una autoridad en estos casos de la vacunación COVID por ejemplo, brincarte la fila es decir, tratar de buscar el esquema a través de un influyentismo o algún, digamos, pariente o amigo que esté en el gobierno que te vacune todos esos son pequeños actos de corrupción hacer una segunda fila en el cine no respetar el orden en una fila para entrar a un evento público el dar la vuelta prohibida mientras todos los demás están esperando la vuelta en el semáforo es decir, todos estos pequeños esquemas son parte de un sistema cultural que si los cometemos y es lo que yo les comento a mis alumnas y alumnos si los cometemos no nos quejemos el día de mañana cuando seamos víctimas de la propia corrupción cuando no podamos llevar un juicio legalmente o adecuadamente porque el juez esté corrupto porque nos detenga otro policía de manera ilegal porque vivimos un fenómeno de secuestro porque nos asaltan porque cada vez es más cara la gasolina porque cada vez más caros son los insumos todos esos son los efectos de la corrupción que tú alimentas o no alimentas cada día y es ahí donde los países más desarrollados en el combate a la corrupción han tomado conciencia sus pobladores su población ha tomado más conciencia de que la importancia de los pequeños detalles o de las pequeñas actitudes son los que marcan la gran diferencia en el combate, disminución y control de este fenómeno social denominado corrupción ahí está un impacto social el impacto social en la economía miren, la corrupción genera costos costos directos e indirectos por eso los países con menor índice de corrupción tienen un consumo mucho más barato tienen un consumo mucho más accesible porque cuando nosotros consumimos productos en países con altos niveles de producción ahí van incluidos los costos de la corrupción lo que tuvo que pagar la empresa por que se le otorgara un permiso de que no se le sancionara de tener que dar cierta cantidad para que la beneficien, etcétera todo eso se traduce en el costo y todo eso se traduce en los consumidores entonces, claro que la corrupción pega directamente en las economías personales y eso hay que entenderlo cuando toleramos y cuando normalizamos la corrupción eso impacta en nuestra economía teniendo insumos cada vez más caros y ganando cada vez menos claro que impacta ¿cómo controlamos entonces este fenómeno? esta es una breve introducción de los niveles, los efectos sociales podríamos hablar de muchísimos efectos sociales pero por el tiempo me enfocaré estos tres minutos a los controles ¿cómo se controla la corrupción? o el fenómeno de la corrupción en primer lugar yo le apostaría a dos esquemas transversales uno, la participación ciudadana en las actividades públicas es decir, los organismos sociales los organismos vecinales la sociedad, la academia debe de estar metida todos los días vigilando el actual público vigilando y colaborando con el sector público porque de esta manera es como se oxigena la vida pública y podemos lograr gobiernos más limpios más transparentes, más honestos o señalarlo cuando sea necesario obviamente a través del ejercicio de la democracia también del voto es donde puedes refrendar los buenos gobiernos o eliminarlos para que no estén gobernando en tomas de conciencia la participación ciudadana en un segundo momento yo creo que la educación la transformación de los patrones culturales sobre todo en países como el nuestro donde aceptemos que la corrupción no es normal que la corrupción no es necesaria y que la corrupción se crea o se destruye o se alimenta o se desmotiva con los pequeños detalles que tenemos todos los días cada una de las personas que vivimos en nuestros países por otro lado ya los instrumentos legales formales como la transparencia el libre acceso de la información pública a todos los ciudadanos la fiscalización y una parte muy importante el combate a la impunidad si no hay sanción ahí es donde se le da la vuelta al círculo vicioso de la corrupción si tú te fijas una de las características más importantes de los países con alto nivel anticorrupción es la sanción son países que están acostumbrados a sancionar y son ciudadanos que están acostumbrados a ser sancionados por lo tanto se genera una nueva una nueva conciencia de cumplimiento de la ley del orden y cumplimiento de la ley por lo tanto el no dejar de sancionar el efectivamente aplicar la ley es un sistema es una parte del engranaje del sistema tan importante que va a provocar que empecemos entonces a tomar conciencia como sociedad de que el incumplimiento de la ley tiene consecuencias y que la ley existe para algo y que la ley existe para mantener un orden y para mantener una mejor economía una mejor convivencia entonces al respetarla todos ganamos y si no tendremos que pagar las consecuencias sobre todo económicas o de inhabilitaciones para ejercer una profesión o ejercer en el servicio público o inclusive ser expulsado de algún tipo de organismo etcétera es decir ese es el engranaje que cierra el círculo virtuoso de la anticorrupción en este sentido podría concluir que los niveles de la corrupción son alto, mediano y bajo algunos países lo concentran en los niveles altos otros países está permeado en todos los niveles de la sociedad y del sector público los impactos sociales son impactos sociales de seguridad de economía de convivencia de respeto de derechos humanos en eso afecta o no afecta la corrupción y los controles la participación ciudadana la transparencia la rendición de cuentas la fiscalización la sanción y la generación de una nueva cultura latinoamericana que sancione moral y socialmente la corrupción y que entendamos que depende de nosotros de nuestro actuar diario el combatirla esta es mi reflexión insisto estoy a sus órdenes les agradezco mucho a la Universidad Católica de Córdoba y al ITESO por esta colaboración soy Marcos Cervera me encuentran también en Twitter y en el ITESO y espero sigamos colaborando muchísimas gracias